Música Hoy es viernes y nos encontramos en la pileta del parque central Vamos a escuchar más de sus saludos en nuestro segmento Hola Pomazki Hola Pomazki, mi nombre es Katiuska y le quiero enviar a mi mami un saludo Y que tenga feliz día de las madres Hola, Hola Pomazki, mi nombre es Mesías y quiero mandar un saludo Hola Pomazki, mi nombre es Mateo, un saludo a mi madre y a todos mis panos del colegio que se encuentran en este momento Hola Pomazki, soy Paola y quiero enviarle un saludo a mi madre y que se cuide mucho y que la quiero bastante Hola Pomazki, mi nombre es David Mera y quiero enviar un saludo por el Día de las Madres a Azucena Solís y Anita Ceballos Gracias Hola Pomazki, mi nombre es Shirley Casa, quiero felicitarle el Día de las Madres a mi mamá Carmen Casa Oh, así concluimos tu segmento Hola Pomazki No te olvides, todos los viernes te esperamos aquí en la pileta del parque central Somos Pomazki TV No te olvides, te lo voy, estoy oleros online y que te esperamos aquí No te olvides, te olvides, te colours y Pono Si te olvides, te lo haces y Pono